Hola a todos, le habla Matías Maciel, cantante de La Carátula y era para autorizar a Charly Sacco para subir mis temas y versiones así que sí, suscríbanse y ya saben ¡No miren La Carátula, mami! Preguntame si me importa ¡No miren La Carátula, mami! ¡Cómo! Pa' que me des tu candela y te quite bien la pena ¡No me son pa' batir mi plena! ¡Dale que es tarde que va pa' ir! Pa' que me des tu candela y te quite bien la pena ¡No me son pa' batir mi plena! ¡Dale que es tarde que va pa' ir! Ella tiene una cola que me vuelve loco bailando plena me revienta el coco y sacude el bote y sacude el bote ¡Pero qué lindo popo te lleva! Una corriente con su gozadera No tiene tiempo para amigas nuevas y no cabe ni una No disimula en la gatita primera Pa' que me des tu candela y te quite bien la pena ¡No me son pa' batir mi plena! ¡Dale que es tarde que va pa' ir! Pa' que me des tu candela y te quite bien la pena ¡No me son pa' batir mi plena! ¡Dale que es tarde que va pa' ir! ¡Va pa' ir! Pa' que me des tu candela y te quite bien la pena ¡No me son pa' batir mi plena! ¡No me son pa' batir mi plena! ¡No me son pa' batir mi plena! En la gatita plena Yo sego con ella del baile Pa' que me odien, pa' que me ladren ¡Ay, si su novio me viera! En la gatita plena Yo sego con ella del baile Pa' que me odien, pa' que me ladren ¡Ay, si su novio me viera! ¡Oye, oye! ¡No mire la carátula, mami!